Hola amiguitas, les voy a compartir una puntada para esta hoja y vamos a empezar rayando en hilo doble, vamos a empezar así, miren poniendo hilos a esta distancia, así y así nos vamos a ir hasta llenar toda la hoja, bueno ya que ya llenamos la hoja, ahora vamos a ir envolviendo los hilos, así miren, así, así vamos a dar unas 10 vueltas hacia arriba y hacia abajo y luego les muestro el siguiente paso bueno ya la llené en medio, hice una especie como de amarres y así queda, ahora con un hilo verde, con un color más fuerte, aquí en medio vamos a ir haciendo esto, miren, vamos a pasar por abajo, así y vamos a agarrar así en medio, un poquito fuerte, que pase dos veces, así miren y aquí al lado con un pellizquito vamos a agarrar el hilo, así miren, así y nos vamos a pasar para el siguiente, igual así dos veces, así, igual con un pellizquito en la otra orilla, lo vamos a agarrar, vamos a agarrar el hilo verde, así y 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 vamos a agarrar Vamos a pasar a la siguiente, así dos veces. Así, volvemos a pasar a la siguiente. Así. Así, igual acá, volvemos a agarrar al lado. Así, volvemos aquí a agarrar otra vez, dos veces. Así, miren. Y miren, más o menos así va quedando. Bueno, amiguitas, pues así queda la hoja terminada. Ojalá les agrade. Aquí están otras, miren. Ojalá les agrade y me entiendan. Gracias. 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 Gracias.